Agradece el auto! Agradece el auto! Soñé, pero tome cuenta que, de la ante del carrito, hay un aido! Sí, ¿Hay qué? De la ante del carrito! Eso hace así, eso? No! ¿Esa dirección es cuándo? Este es 57 con carreras. ¿Cómo se llama el sector y cuánto tiempo tiene? ¿Cómo? Ajá. Y eso tiene ya de septiembre. Estamos dando esa agua. No es tanto, que aquí hay niños, aquí está funcionando un kinder. Ajá. Y esos niños, entonces, todos los días tienen que pasar por acá con esa ayondez, entonces... No, y te me metes para allá, y está por acá, y en el callejón. Por allá por el callejón, ahí está en el coste del agua. Por aquí el lado del agua.